Las indicaciones del implante inmediato son puramente estéticas. El paciente viene a la consulta con un diente fracturado, sacamos la raíz, ponemos un implante y en ese mismo instante le ponemos un diente. ¿Cuáles son las ventajas? Que el paciente se va con la seguridad de que tiene un diente con el que puede interactuar, puede hablar, puede comer, aunque no puede comer cosas duras, pero puede hacer una vida social normal. Pero tenemos un valor añadido en la parte que el paciente no ve, pero nosotros sí, y es cómo va a quedar el diente final. Y es que nos soporta los tejidos, nos mantiene el volumen y nos mantiene la línea de la encía. Evita que la línea se suba. ¿Cuántas veces vemos pacientes que vienen a la consulta con un implante que se ha puesto mucho después de la extracción del diente? Pues los tejidos se colapsan, normalmente migran hacia arriba y la prótesis final es una prótesis que es muy diferente al diente homólogo, al diente vecino. Es un diente más largo y normalmente más feo. Entonces esto nos ayuda a equilibrar la sonrisa y a que el paciente salga con un diente en el mismo momento.